¿No se pica hasta arriba? Pues, no puedo dormir, así que me metí un trato Bien ¿No se pica hasta arriba? ¿No? Ahí está con... con... ...un 50 menos, ¿no? 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 ¿Qué ha pasado a otro lado? ¿No? Lo maté, güey Lo maté, lo maté No me lo maté Corro, corro Buena, que... De pinche marciano de mierda ¿No? Bueno, bueno Remátalo si puedes Ok Sonidos ¿No las quitas? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Aguas, por favor Te pueden dar por la izquierda, güey Aguas, por favor Aguas, lo que tienen pinche marcado de mierda Buena, güey Te posicionaste bien, caro Pero si no lo matabas ahí, lo mataba a él Ay, chile Todo está bien, ¿y por qué? Porque yo estoy aquí Ohoho He 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 he